Con el desplome de 18 viviendas en el municipio de Amagá, inició el cumplimiento del compromiso hecho en campaña de derribar las estructuras utilizadas para el consumo y la comercialización de estupefacientes. Así lo relató en la entrevista con el director del Sistema Informativo de Telemedellín, Andrés Noreña. A partir de allí se articula toda una suerte de hechos delictivos que generan también mucho daño. Para el gobernador, atención especial necesitan los dos millones de antioqueños que no cuentan con recursos para las necesidades básicas, que están pasando hambre. A través de una ordenanza, la Asamblea le autorizó destinar el 100% del impuesto vehicular para la lucha contra el hambre. La Asamblea Departamental nos autorizó destinar hasta el 100% del recaudo del impuesto vehicular para derrotar el hambre, para mitigar el hambre. Otro de los compromisos trazados es la implementación de las jornadas extendidas para los niños con clases de robótica e inglés. Pero el punto de mayor atención ha sido la OACA, la iniciativa de invitar a los antioqueños a que donen dinero para terminar las vías 4G. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.